Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo acá muy bien también, terminando el feriado. Ustedes van a ver estas cosas en días diferentes a las que yo las grabo. Tienen que saber que grabo y después tengo que editarlo, subirlo, hacerle con Photoshop el thumbnail para que les aparezca todo lindo, una dedicación espectacular. Hoy vamos a reaccionar a una banda que jamás escuché, jamás, jamás. Me parece extraño porque uno ve la fecha de este vídeo que elegí y esta canción y dice que es de hace 16 años. Una banda que aparentemente fue vigente en su momento y está muy vigente hoy, que es Paramore. Me recomendaron escuchar algunos álbumes enteros y por ahí puede ser, pero quería escuchar algún tema primero para ver si me embarco, si me gusta en esa onda. Y me pareció ir un poco a temas un poco más previos para ver un poquito, no en orden, pero de dónde salen. 16 años, un montón. Después reaccionaré a alguna cosa más actual. Esta canción de Paramore se llama Mystery Business y la elegí porque sí, no por alguna razón en particular. Espero que haya hecho una buena elección. Vamos a ver qué tal. Paramore Mystery Business, una banda que he escuchado por primera vez 100%. Creo, a menos que haya un tema que haya escuchado, que hubiera escuchado alguna vez, pero no lo creo. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Imagínate cuando mostraron la trenza o que le iba a agarrar o que le iba a pasar algo. Con ese fondo me hacía acordar a The Hives. Pasa que eran todo más blanco y negro, pero ese fondo blanco y negro. Y tenía una onda medio yay, yay, yes también. No sé si en la música tanto, sino más en, por ahí al principio en la estética me pareció. Pero bueno, muy bien. Me confunde un poco esa narración de la escuela con esta estética de la banda. Pero bueno, veamos, veamos. Me gusta la música. Está muy bien. Está muy bien. El tipo de música que me gusta. Está muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Con esos rublos? ¿Bucles? ¡Uy! Un momento. ¿Le pegó con la guitarra? ¿Le pegó con la guitarra en la cara? No sé si esto se dieron cuenta alguna vez, pero le dio un guitarrazo en la cara. Estoy casi seguro. Ah, la mierda. Pobrecita. El que editó este video me parece que editó con cortes demasiado rápidos. Es muy confuso. Es muy confuso y no se llega a apreciar muchas de las cosas que están pasando. The mystery business, ¿no? La persona encargada de esparcir miseria por todos lados. Y hacer sufrir a los demás. ¡Puah! La persona encargada de esparcir miseria por todos lados. Cause God, I just feel safe. Tengo como mis opiniones encontradas con el final. La música... Vamos con lo que está buenísimo. Está muy bien la música. Me parece muy bien. Imagino que lo que hacen hoy es un poco diferente porque el estilo y la temática visual... Bueno, era un poco como más adolescente. Este final del video... Por un lado me parece que está bien. La reivindicación de... Bueno, acá aparece la banda y te dice... Bueno, chao, hasta acá llegaste. Te mostramos lo falsa que sos. Las siliconas, todo el maquillaje, todo. Pero para el bien de la narrativa y de incluso la canción que dice tipo... Me gusta. Estoy en este business, que es el misery business. Por ahí hubiera estado bien que esta protagonista le hiciera algo a ellos también. Como que parece que se van a vengar y no. Y ella como que va y... Yo sé que sería injusto para el karma de la vida. Que igual le haga algo a ellos. Pero no hubiera estado mal, ¿no? Que las bandas sean víctimas también en vez de ser los héroes que lo solucionan. Pero también está bien así. No me parece mal. Me parece bien también. Bueno, me gustó Paramore. Me gustó Paramore. Tiene mucho punch. Mucha energía. Y ahora estoy intrigado en ver cómo se han desarrollado a través del tiempo. Hoy en día. Wow, ya escucharemos alguna otra cosa. Me dirán ustedes si vale la pena escuchar esta época o si habría que ir a lo de ahora, ¿no? Si mejor enfocarme en lo de ahora. Bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse. Me salió con otro acento. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Que no lo hicieron todavía. Que me van a decir que están mirando las cosas porque le aparece de forma random por YouTube. Suscríbanse. Denle me gusta. Comenten. Cuéntenme si les gusta el video. O si lo vieron cuando eran. Algunos de ustedes deben haber sido muy chicos cuando salió este video. Y también no conocen esta cafecito si alguien quiere aportar algo. Bueno, exploren el canal. Quédense por ahí. Pónganle la campanita si quieren también que les avise el clink clink que hay un nuevo video. Y gracias. Muchas gracias por estar ahí siempre y acompañarme. Nos vemos en otro. Adiós. Adiós.